¡Hola, ratoncitos! ¿Cómo estáis? ¡Bien! Bienvenidos a un nuevo cuento del canal Cuentos para Soñar Bonito. Mi nombre es Marta y hoy os voy a contar... Mira, mira, ven, acércate. Malena Ballena. ¿Lo conoces? Mira, este cuento lo he cogido de la biblioteca. El otro día me fui y he pedido un montón de cuentos para contaros. Está escrito por David E. Cali y es un cuento que no debe faltar en ninguna biblioteca, de casa o de un colegio. Mirad, os presento a Malena. ¡Uy! Y hay una ballena. ¿Será que la llaman Malena Ballena? Vamos a ver esta historia. ¿Estáis preparados? El miércoles era el día de natación. Malena salió del vestuario, se movió varias veces bajo la ducha helada para mojarse lo menos posible y luego contó hasta la calle número 7. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Porque las piscinas están divididas así en calles y a ella le tocaba la número 7. Se puso en fila como los demás. Malena siempre se las arreglaba para ser la última en meterse a la piscina. Porque cada vez que se me tiraba el agua ¡Bum! provocaba una enorme ola y muchas voces gritaban Malena es una ballena Malena es una ballena ¡Mirad! ¡Pobre Malena! A Malena no le gustaba nada tirarse y tampoco le gustaba nadar. No le atraía ningún estilo ni crol, ni espalda, ni braza, ni mariposa. Ninguno. En cuanto hacía un movimiento le daba la impresión de que provocaba ¡Un maremoto! Ocurría que Malena pesaba mucho y todas las niñas se burlaban de ella. Cuando la veían cerca del agua siempre repetían Malena es una ballena Malena es una ballena con un tono un poco burlón. Una tarde el monitor de natación la llamó después de clase. ¿Qué te pasa Malena? ¿No te gusta nadar? Porque lo haces muy bien dijo No Malena contestó No me gusta porque peso demasiado Eso es porque lo piensas dijo el profe de natación ¿Qué? Somos lo que pensamos que somos Para nadar bien debes pensar que eres muy ligera ¿Crees acaso que el pájaro o el pez piensan que pesan mucho o poco? Por supuesto que no Así que si quieres ser ligera piensa que lo eres Inténtalo y verás ¿Qué idea tan curiosa? Pensó Malena Lo intentaré Y bajo la ducha cierro los ojos y pensó Soy agua que corre en un lugar especial Agua 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 Quizá Fue solo por la ducha que esta vez estaba calentita Pero Malena se sintió Sintió que cada parte de su cuerpo desde sus manos hasta la punta de sus pies era de agua fluida Sonora y cristalina Agua 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 Cuando Malena salió de la piscina ya había oscurecido Su casa no estaba lejos y tenía permiso para volver andando sola Pero a veces se cruzaba con ese hombre que al verla decía ¿A dónde vas pequeño champiñón? A Malena no le gustaba nada que este hombre le hablara ni tampoco esas palabras Nunca le respondía y echaba a correr un poco asustada Esa tarde el hombre volvía a estar ahí ¿Qué veis aquí? Entonces Malena pensó que era un gigante Inmensamente gigante Mirad como cada vez se va haciendo más grande más grande más grande y lo miró a los ojos El desconocido iba a abrir la boca pero no dijo nada y Malena pensó ¡Funciona! ¡Esto funciona! ¡Qué guay! Por la noche al cerrar los ojos Malena imaginó que era un erizo en su madriguera preparado para invernar y pocos instantes y pocos instantes después se quedó profundamente dormida ¡Ay! Durante toda la semana Malena hizo lo que le había aconsejado el monitor de natación pensó que era un canguro una estatua un conejo y un sol radiante ¡Y funcionó, chicos! ¡Funcionó! Saltó muy alto en gimnasia como un canguro no notó el pinchazo de la vacuna como una estatua se comió todas las zanahorias en el comedor del colegio como un buen conejo y consiguió que Elliot se fijara en ella ¡Eh! por primera vez cuando estaban en la fila y le sonriera chicos y chicas y llegó el miércoles ¿Qué pasaba el miércoles? ¿Qué clase de natación? Malena salió del vestuario e imaginó que era una gran piedra para no sentir el agua fría de la ducha luego como siempre caminó hasta la calle número siete muy bien se puso en fila como los demás y esperó su turno para tirarse pero esta vez chicos pensó que era un cohete a punto de despegar y entró en la piscina sin salpicar ni una sola gota en el agua Malena sintió que era ligera y mientras se movía como un pez pensaba sardina anguila barracuda tiburón pero también pensó que era un kayak ¿sabéis lo que es el kayak? es un barco que nada muy rápido y nadó a crawl una tabla de windsurf también pensó y nadó a espalda un submarino y nadó a braza así y una lancha también pensó que era una lancha y nadó a mariposa así con los dos brazos a la vez ¡Bravo! Malena ¡Bravo! todas las niñas de la clase la miraron y esta vez nadie gritó Malena es una ballena nadie incluso ellas una de ellas que se llamaba Betty le dijo ahora que nadas tan bien puedes saltar desde el trampolín más alto mira ching 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 mira para arriba para arriba ¡guau! era altísimo Betty creía que su compañera no se atrevería a saltar desde aquí arriba pero Malena fue muy valiente y se subió al trampolín miró al agua y pensó pensó con todas sus fuerzas ballena no espera mejor super ballena y se tiró ¡pshuuu! mirad qué cara de felicidad tiene aquí Malena y están todos muy contentos y muy orgullosos de ella y colorido colorado este precioso cuento se ha terminado ¿sabéis por qué me gusta tanto chicos? porque como profe que soy muchas veces le cuento a mis alumnos que hay que respetarnos los unos a los otros pero a veces algunos niños y niñas pues tienen dificultades o les cuesta un poquito respetar a los demás entonces en este cuento nos enseña la importancia de cuidar nuestras palabras y de hablar con amabilidad y con dulzura a los demás pero además nos enseña que nosotros tenemos un poder que es el poder de hacer todo aquello que queramos en este caso al principio Malena tenía miedo se sentía insegura y se reían de ella pero cuando ella se empoderó y empezó a creer que podía conseguir cualquier cosa ¿os acordáis del resultado? mirad todo el mundo empezó a verla como una niña segura de sí misma y como una niña capaz de hacer todo así que os animo a ser como Malena a quereros mucho por dentro y por fuera y también a respetar a los demás espero que os haya gustado este precioso cuento nos vemos en otro vídeo adiós